... Recientemente, el fondo australiano IFM ha adquirido un 49% de la zonera de Aqualia. En primer lugar, cuéntanos cómo está la operación en estos momentos. ¿Cuándo pensáis que se puede cerrar? Bueno, la operación es pública. No voy a aportar nada nuevo. Y, bueno, de lo que podría aportar no debo, entonces, tampoco. La operación está pendiente de un cierre definitivo que está ligado a la autorización por las autoridades de la competencia en la Unión Europea. Y algunas autorizaciones también del pool de bancos que financia FDC, puesto que tiene repercusiones en cuanto a las garantías, etc. Pensamos que debería estar acabado como muy tarde, a final de septiembre, posiblemente esté antes. Y a partir de ese momento, pues, empezará la nueva Aqualia con una estructura de capital diferente, un consejo diferente, etc. Gracias.